Amigos de Canal 66, ¿qué creen? Me encuentro en el Metro Café, una excelente opción para todos ustedes que buscan comer saludable, delicioso, pero sobre todo también económico. Y en esta ocasión vamos a hacer un sándwich que aquí en el Metro Café están de verdad que para chuparse los dedos. ¿Qué le parece si nos vamos hasta la cocina para ver cuáles son los ingredientes y cómo es que los preparan? Recuerden que aquí en el Metro Café son los mejores sándwiches de la ciudad. Y ya estamos aquí hasta en la cocina, ya estoy el día de hoy con José que nos va a explicar cómo hacer un delicioso sándwich aquí del Metro Café. ¿Qué tal José, cómo estás? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, ¿qué sándwich nos vas a preparar en esta ocasión? Un sándwich especial. El sándwich especial, desde luego, para toda la gente que nos está viendo. ¿Y cuáles son los ingredientes que lleva este sándwich? Lleva pan tostado, al pan tostado le he hecho mayonesa, mostaza y aderezo chipotle. Vamos a la obra, José. Vamos a ver cómo es lo que lo preparamos. Y lo que más me gusta a mí del Metro Café es que está su comida bien rápido, ¿verdad, José? Sí. ¿En cuánto tiempo más o menos está nuestra orden lista? Cinco minutos. Así es que, por ejemplo, si yo trabajo por aquí en el centro cívico, si voy a la escuela, si vengo de pasada, también puedo hacer mis órdenes para que van a pasar por ahí, ¿no? Sí. Así es, así es que en este momento le pusimos mayonesa, mostaza. Ay, 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 José, a ver qué es lo que tienes por acá, platícame. Aquí tengo jamón, pechuga a la plancha, derretido de queso, cheddar y mozarella y tocino. Órale, qué buena onda. Y todo eso le pones a un solo sándwich. Este es el sándwich especial y es como usted lo va a poder pedir aquí en el Metro Café. Y supongo que también lleva algunos vegetales o solamente lleva esto. Sí, lleva lechuga bola, tomate y cebolla. Órale, José. Adelante, así es que ya lo saben. ¿Desde qué horas pueden empezar a pedir aquí sus sándwiches? Desde las siete y media de la mañana hasta las ocho y media, hasta las ocho de la noche. Perfecto, desde las siete y media de la mañana y hasta las ocho de la noche. Así es que usted puede hacer sus pedidos, ahí está apareciendo la dirección y el número telefónico en su pantalla para que usted, bueno, venga al Metro Café y los pruebe. Ya verá que le van a gustar todos y cada uno de ellos con los alimentos más frescos, ¿verdad, José? Sí. Sí. ¿Todos los días traen verdura nueva? Todos los días. Eso es todo. Pues vamos a ver a ver qué tal sale. Vamos a ver cómo te quedó, José. Y bien, ya estamos aquí a punto de disfrutar de este delicioso sándwich, el cual usted recuerde que también lo puede acompañar. Una deliciosa ensalada de papa y el té, que es de lo mejor que yo he probado por aquí en la ciudad. Así es que a comer cuando recuerda, venga y pida este sándwich, que seguramente como a mí le va a encantar. ¡Suscríbete al canal!